cañón de los cactus te digo que tenemos hecho antes vale pero tengo que hacerlo para poder avanzar al siguiente nivel vale porque éste no se me ha guardado antes y a omitir más que nada porque voy a hacer cosillas del inventario vale sí 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 de hecho está puesto muy fácil esto vale ya que voy a ir de tope para adelante bueno está el segundo más fácil 300 vida se va a hacer y si de hecho para esto igual me pongo otra cosa no poner estas estas más rápidas voy a poner el pico durante un tiempo a ver qué pasa me encanta si me ha visto lo que me ha quedado el creeper a tope mijo lo he dicho voy a tope para adelante vale sin miramientos y los niños tú casi salen cuando los niños casi morir un niño que no sólo un niño asqueroso la cata 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 para un hecho estaba bajada para hacerlo rápido vale pero está gustando el juego gente yo creo que sí está bastante chulo está muy chulo además eso para el vuelo con amigos perfecto tío así la excusa perfecta para jugar con amigos y además puedes hablar con ellos tranquilamente sabes que no es que tengas que estar súper concentrado para nada vale que el pico este es un cachondeo a ver te digo estamos en modo súper fácil ya pero me mola porque parece que estás aplicando bloques sí y están matando a gentes escucha el que no soy capaz de ir arco trucado un bastante malo también tengo más pocho que pochingi está chulo te gusta cosa a mí también me mola mucho de hecho he empezado a trabajar tres horas y media estaba ahí para probarlo y madre mía canalita me ha toto para allá de este el rembushes sin tan 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 yo te imaginas tío el rembushes sin tan yo a él para afuera tú te querés de hecho vamos a ir a tope vale no no esto no vamos a no más hacerlo plantas que la mente ni matando siquiera más que nada porque no da no van a dar la pena experiencia toma pudo niño toma niña había una aquí vale hay que abrir esto no vale sí sí ahí va me he caído sí donde te has caído va para ese vuelcate exactamente lo mismo puto niño que me pegue y sale corriendo qué flechazo la me dio en toda la cara puto niño los cojones por aquí es sí venga para aquí pao pao falta otro voy a por esta de aquí tú vas a aparecer verdad no no aquí se hace la pelas ahí da pelotoso te has pasado por aquí no te has dado cuenta tú todo para nada venga para ariu buenas tardes pulpi fire bienvenido pao 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 deberías hacer un top 10 de juegos que deberías en plan para jugar cuarentena pues sí de juegos para jugar en cuarentena vale por aquí por aquí vale venga hay que hacer estamos aquí vino guay Toma Toma, por culo Ha durado mucho Easy El mejor deis, Gones ¿Ha visto que han durado, no, quizás? Dime ¿Ha visto que han durado, no? Han durado menos 3 ahí Sí, sí, sí O sea Hasta luego Ha sido un poco hasta luego Ni me he parado Ha sido, venga, voy andando Sí, sí Íbamos ahí los dos en plan Bueno Pasando la ciudad Y si, el juego me está gustando mucho Es que el juego está muy chulo Y te pones a jugarlo y no Se te pasan las horas Llevamos casi 4 horas ¿Llevamos 4 horas? Sí, casi 4 horas 3.40 Ah, las llavecitas, tú Las llave para que va ¡Hueva! Manchanita Mira, ahí va Va, tonto pollito Venga, eh Voy a matar a vos Claro que sí, venga Vamos por aquí Easy Easy, pisi, bro Cógela ya Escólteme Ay, me voy a dejar Toma, señor Que no sé De dónde está Es por aquí, por aquí Ese señor estaba Paseando tranquilamente Por el campo Y no lo hemos dejado Ya También te digo ¿Ves? El tema de las puertas Sí Es una mierda, tío Te quedas bloqueado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? Ah, no Toma Toma Llego, llego Toma Ahora lo llevo yo Ahora lo llevo yo Ahora lo llevo yo Ahora el tercero te escolta No puedo Porque estoy parada En el suelo No sé Estás a la poca Voy a pasar Vaya escolta Que te has echado Compañera Madre mía La verdad que sí ¡Sí! Madre mía Qué máquina Vamos a lo quitar En tu momento Hasta que vaya ardiendo Toma A ti Pilla Toma Hasta luego, mijo A ver, SWAT A ver tu top 10 A ver cuál es Puesto top 10 de juegos Para jugar en cuarentena Estamos aquí Y el acción está rápido ¿Vale? Porque es lo que necesitamos Para pasar al siguiente nivel GTA R6 Fortnite A ver Madre mía Llego que ya iba a hacer una cosa Pues si dices que R6 Uf Uf Pasa que más de chill De castaña, eh No, no En plan, más de chill Ha hecho todos jugos muy eso Tío Pero que así ¿Por qué lo borras, tío? A ver, no The Crew Assassin's Creed Far Cry Payday Pero Payday Minecraft Assassin's Creed también Ese tío GTA también Pero Fortnite Bueno, Fortnite también Code PUBG Ah, bueno Ahora sí Bueno, sí Otra vez, otro monstruo Me voy a pegar dentro La boca esa ¿Ya? Ah Sí Toma Ahora sí Ah, también Ven aquí Caminado La explosión Ahora sí Ahora sí Entra en el templo Pues tot eso Que había un jefe o algo, ¿no? No, ya está ¿Allá? Joder, macho A mí me gustan más los competitivos ¿Sí? Tan egipcio Sí Vale, animación Uff Bueno, nuestro final dice Esto no nos ha visto jugar Esta partida anterior Madre mía Vaya castaña Ay, qué bonito Ay, qué guay Un bañito Kirsa Aquí con la plebe Machacrox Venga Ya, está guapo, ¿eh? Está suyo, está hecho No sé qué puede meterme ahora Ahí está ¿Ah? Solo ahí adelante No, no, no Pueden todo Para ser complicado Toma Toma Escuchad No estaremos nosotros Chetísimos con las flechas, ¿no? Por la verdad que sí Mira De hecho Cuando disparo te curo Te metigo Que vamos a Vamos a estar demasiado Madre mía Mira la velocidad De ataque que tengo tú Tira, tira Aténete ahí Dale, dale Me mira tú Me mira Ahí va No pasa nada Te revivo, ¿vale? No pasa nada Porque te pegue Ya, ya Ahí va Hola Justo Ahí va Por eso ha muerto De hecho me mata Oye, un ese que chulo Toma Ahí va Hola, hola Uff Que me quemo Que me quemo Ahí va Madre mía Hemos ido de flipar Y nos han petado el culo Ahí va Es el de arriba Tú Ahí va Ahí va Joder, tío Es este cabrón Este De hecho Están en dificultad máxima ¿Vale? Por lo que Muchos y yo Ah, no tengo más flechas Vaya Madre mía Que le ha pegado tú Vaya, Kirsa Hasta que cubre Cubre Uff Esto ya es canelita Esto ya es otra cosa Sí, sí, sí Esto ya está más entretenido Esto ya está más Más curioso Ahí va Vale, hay que marcargarse a estos Son los que crean los enemigos Voy a amarillo Vale, te he tirado así Para que te puedas curar tu Ah, no tengo flechas, tío Ahorita eso Toma En toda la boca Flecha Toma Vamos, nivel 20 Juego, eh Morphing Dame, ya le mierda Están pre Juego de macho Mierda esa del Puto zoe Dos cojones Sí Hostias, hostias Hostias Hoy me matan, tío Cáete los primeros Si querés, eh Me muero yo, vale Vale Pero te da tiempo Párate, esto Sí, sí, te da tiempo No te preocupes Quita mucho vida, eh Veo por aquí No Esta se complica Aquí nos ha puesto Tira el perno y todo En plan A ver si se iban Pero Pero te moriste muy cerca De una pared Sí Ahí va otra vez tú Y acabo de tirar una puta poción What the fuck Sí, no vea tú Me ha puesto el culo Vale Esperamos si quieres No hace falta ir tan rápido Uff Ay, Dios mío Que hostia Has pegado Esperamos, esperamos Vale Has pegado Mandaba algo Caramelo Caramelo no para de pillar Ya ves Joder, me han dado por todos lados Literal Ah, te digo que yo soy full Para el cuerpo Entonces pues Tengo todas las De perder, la verdad Vale, me ha quedado 10 segundos Madre mía Qué hostias Me han dado Vale, viene aquí Me quitan vida, eh Ahí va Qué vale Joder ¿Se quitan vida yo también? Sí, sí Diré que sí Ahí va Solucionado Tópate, primo Mira eso Muerta Ahí va, ¿en serio? Yo también Si ya Esta es complicado, eh De mentira O igual estamos jugando De una manera Que no deberíamos Ah, un puto Enderman Vale, vamos a regresar Un poquito Porque nos van a pegar Por todos lados Ah, no tengo flechas, tío Ah, si te voy a seguir River Enderman Me voy Hostias Pues No Ya está Última putina Es imposible, eh Tengo tres frutas Es imposible Al menos de momento Yo creo que sabes Por lo que nos van a dar Por el tema de Podemos llevar buenas armas Pero la armadura Es bastante mala ¿Sabes? Sí Y ahora si no Armadura no te creas Que es mala, eh No, no, no Pero Vale, ya está Pero esto es mucho level, tío Sí, sí, sí Nos van a pegar Por dos lados, tú Ay, guacho, tío Estamos al inicio Se supone que es lo más fácil Es que mira, mira Que me quitan, tío Son estos Que son No son tampoco Muy esos, ¿sabes? En plan ninja, tú Vale Vale Me han pudo Quedad aquí Con yo atrapado Me cago en la leche Os parió Vale Llavecitas Oiva Eh ¿Has visto eso, quizá? Esto Es un faxabal aquí Sin dar cuenta, eh Pues sí Cojo este y se lo tiro Vale Buenísimo Ahí va Olo, lo otra vez Este también, eh No, este no No La llave Perfecto Hostia, tú Mira ese Toma Nada da mucho Flipa en ese La llevas tú, ¿vale? Vale Ahí va Eh Ven aquí, bonita Otra vez Ven aquí, bonita Ahí va Uy, va Qué buena Sí, sí He comido He comido Poya Has comido Una buena Sí Uy Vale, dale Encuentro la tumba He encontrado la tumba Todo ahí Así Esto tan Estilo Eso Egipcio Egipcio Se me sale en inglés, tío Hostia, hoy la cuchilla está guapa Uah ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que hacer espectacular Míra ese Hola, pues sí que le he quitado Porca vida Mira todo lo que tiene Ha recogido armadura de ladrón A ver Pues sí, pego, coño Que la quito ahora De puta mierda Sí, en vez de Ahí va, quita Secretos Ahí va, que me he caído Vale, me gusta Porque este es muy lineal No tiene tantas hostias Hola Es menos laberinto Y más Vamos al grano Sí, tal cual Sí, me gusta Está guay Bueno, supone que estamos en un templo Bueno, estamos en un templo Hostia Más de distancias Un arquito me ha dejado Igual tú Porque la flecha que tiro Me da dos de vida Toma Puto cero Está muy chétero El arco este está guay Porque la flecha que tiro Dos de vida me ha pegado tú Ahí va Espérate, espérate Toma Ahí, ahí Todo lo está pegando Todas las áreas Hay que pegarle ese tonto Bueno Todas las áreas que tengamos Para adelante Sí, sí Buah, que hay rápido Cure esto, tío Hay que crear ese ese Es el que los crea, tío No habla mucho de ese Ese personaje, ¿verdad? Está guay Sí, está muy chulo Ah, el físico está bastante guay Vale, cuchillas por todos lados Menos mal Ese enemigo se llama Pulsilánime Pulsilánime Si te digo la verdad No se ve ni que existía Yo tampoco Madre, caramelo Aquí no hay ninguna Ah, pues sí Te va medio esperando Si te fijas No, es que las activas Cuando pasas Vale Ahí va otra más de esa Ahí va, me mata Ahí va, no Lo tiro sin querer Menos más Madre mía Casi me mato, tú Casi me mato, primo Mira eso Eh, si están Vale Si están, nada Los cargo yo Pero porque Me quedo bloqueada, tío No mola eso ¡Hueva! No, 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 tío Me matan tú Tengo que curarme, vale Un segundo, por favor Vale, venga, venga Nada, tío Que me quedo parada en el suelo Joder Qué daño hacen esos cabrones, tío Eh, vale El bug bien, ¿no? Ahí va Casi me he tirado, tú Uf, madre mía, tú Esa piruleta doble que ha hecho el tío Voy a curarme un momento, ¿vale? Vale Para, para Cúrame, amigo De hecho, este creo que dura Creo que dura a mí Que tonta soy ¿Por qué me las cubo todas, tío? No sé, lo entiendo Uf, lo que he dicho Que no, que no Solo la tuya Ah, vale Vale, pero sí Ve a poner un momentillo Dame un segundo ¿Tienes vidas o más? Sí Sobreviva la emboscada ¿Qué emboscada? Estoy aquí tranquilamente Pues sacando el arca a tope Vos toma la emboscada ¿Quién es la emboscada? Vos toma No puedo moverme Vale En, emboscada dice Primera emboscada hecha Segunda Ahí va Ahí va Me ha matado Me he caído la mierda, tío Me debería He muerto, ¿vale? Vale, vale Qué pena Le he dado tal de a la E, tío Ahí me la has liado No, la has liado La has liado Vamos Siete segundos Cinco Cuatro Tres Dos Vale, gracias Grande Es que ni hablaba Estaba en plan full focus No, no, no Estaba full focus, tío Tirando todo lo que tenía Todo, todo Un enderman, tú ¿Dónde estás? Hostias Ay, qué guapo Tú se ve, ¿no? Mira qué chulo Sí Ahí va Espérate, espérate Que se vengan aquí Cuidado, que tiene una cuchilla adelante Toma Se ve regular Sí, a ver cómo el culo Tú Mira, tira aquí Vamos a meternos aquí A tope Ahí va La que me ha pegado, tú Me piro Me piro, me piro Ahí va No me lo guantazo que pega tú El cabrón este Madre mía Estoy aquí Cuando Madre mía No me lo guantazo que pega tú Vale, tengo Curcio Y guarde Ah Sí, sí, está aquí Cabrón me tiene manía Solo quería por mí Yo no la había visto hasta ahora ¿En serio? Cabrón Sí Toma en la boca Voy a curar un poquito Buenísima Estoy de nivel Tú también No, no Yo estoy en el 21 Vale Yo el 18 Vale Pues por aquí igual hay algo También digo, voy a pasar por ahí como si no hubiera nada Mira Mira, hay que pasar Perdón, hay que pasar sin parar, ¿vale? Para tal cual Para tal cual Así, para adelante, mira No me confío en la suerte Eso no vale Yo, hombre Yo no confío en mi suerte, la verdad Qué mala es Mira, puto, guarino Se ven aquí, guarillo Ah, también estoy viendo los directos de... ¡Sal de la piscina! ¿Por qué? Ah, vale No, yo a mi vida ¿Qué pacha? ¿Me hace algo extraño en la piscina o qué? No, que no salía ¿Qué es eso? Que estoy viendo los directos de... De Alex el capo primero Que fue el primero que los puso y tal Y luego... ¡Hola! No, pida He muerto ahí, vale ¿Qué voy? Nada, los revientas No, no sé yo, ¿eh? Mira, pues, te he puesto bonito ¡Hostia! Un loco Vale ¿Qué es eso? De Alex el capo Y luego el de Willy El directo que hicieron Willy y Vegetta Ah, bueno, bueno Pero esto irá a dar la vuelta, ¿eh? Reino sin sombras Llega hasta la tumba Lo peor que tenemos es... Hostia, no he visto ningún jefe, ¿sabes? Que lo peor La madre que parió Es como Minecraft fusionado con LOL Madre, me lo has jugado en tu vida Sí, es que eso me lo han dicho un montón Y es en plan de... Pero vamos a ver ¿Habéis abierto alguna vez el LOL? ¿Pero solo porque tienes habilidades? Hostia, lo que hay aquí, ¿no? Por el map Por como ves el juego ¿En serio? Se piensan que es igual por eso Madre mía Porque lo ves en tercera persona Así de tal Y en plan... Hostia, me reventan Me reventan Me reventan Nada, no he abierto el LOL En su vida Full eficacia, bro Full eficacia Madre mía Vaya lluvia Hostia, me están pegando Hostia, madre mía Que me han quitado, tú Ahí, ahí Me acabas pegado Tiro esto Mete Mete, quise Curaciones Uff Estoy curada, vale No, no, es que ni se me deja En plan, no sé O sea, es que ni parecido No, no, es que ni cerca Que me digan Diablo Vale Sí, ahí mete Diablo, sí Pero que me digan LOL Este te lo digo Bueno, también te digo una cosa Esta es la dificultad más grande, ¿verdad? La más esto Dos Sí, diría que sí Esta es la dificultad más Más alta La estamos pasando canelita, ¿eh? No, la estamos pasando bastante bien O sea, no hemos vuelto todavía Ninguna vez, ¿no? Ah, qué coño ¿Cómo que no? Si hemos vuelto... Ah, creo que no Sí, pues si hemos vuelto Tres veces al principio ¿No te acuerdas? O sea, que estamos en el último Eso Sí Eh, a la izquierda Tenemos más gente, ¿eh? Aquí, vamos por allá Digo, hostia Digo, este es fácil Digo, no, no Si que no me acordaba Que es que hemos muerto al principio No ves abajo Debajo del corazón te dice El nivel que eres a la derecha Y las vidas que te quedan a la izquierda Madre mía Sí, no, no Puesto por fino, filipino Por aquí, por aquí O sea, se nos había olvidado Como es tan larga Sí Eh, aquí hay algo Ponte pa' acá ¡Uepale! Esto no será un vida O sea, no Si es un río de estos de vida Manantial Sí, estaría guay Tiene toda la pinta, ¿eh? Pero bueno Es allí todo el agua Por otro lado, una cosa Que se quejó de la de Hables del Capo Es, por ejemplo De los arbustos Y las palmeras y tal No son cuadradas En plan, tío Que hace eso ahí, ¿sabes? ¿Y ahora? Ah, que hay ese equipo Aquí abajo ¿Y eso? ¿Se apara la música a ti también? ¡Mira qué chulo! ¡Mira! ¡Hala! Loco El boss Hola Madre mía, con mucha karma Con mucha karma Vaya, tenéis la que me ha pegado Eh, minuto uno Ya estoy muerta, ¿vale? No, hombre No estoy muerta, pero Sí, bueno Miren que me ha destrozado Vale, hay que ir en Hola, que ya Ahí va Aquí va, aquí va Aquí va, aquí va Aquí va, aquí va ¿Dónde está el enemigo este? Para aquí Madre mía Mira Caderita Espérate que le viene a ataques gordo No se curará, ¿no? ¡Hala! Hostia ¿Qué dices? ¿Has muerto? No me lo creo Me han rodeado Voy para allá A ver si puedo ¿No has muerto? No, no, que no sé Tío, no me dejas acercarme, tío No, no, no puedo No, no puedo No, no puedo Qué pena, tío F Hace un muy buen intento Pero ha sido complicado Que te cagas, tío No, no puedo No, no puedo